TELBICHETA 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 Yo espero que no te embales cuando hacerme un tiroteo La chorita cabeceando porque sabes que es loco la pone feo Yo no tengo punto por en mi casa sobre el bateo Si se sube el mono pues te lo pego Es tu party jangueo Si quieres chocar nada mas sube el dedo 37 siendo un atentado feo TV Gull ya no le pares, activa los metales Arrebatado en la 37 me va a ver con Allen Aquí vino del norte y trajo como 40 pares Haciendo paquete con ese choco y no te sales Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales Ando con una 40 con dos peine 30 por favor los te rebales 37 30 37 30 30 37 30 37 30 37 30 De la fragancia pan de niños amanecemos en la 40 enta 37 30 37 30 30 37 30 30 37 30 30 38 30 38 30 38 30 38 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 45 40 40 40 37 30 37 30 De la fragancia pan de niños amanecemos en la 40 enta 37 30 37 30 30 37 30 30 37 30 30 Ya nos bajamos pa'l Calix y lo prendemos en el 70 TENTA 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 ¡Suscríbete al canal!